fijaros desde aquí fijaros desde aquí aquí creo yo como empujan para allá aquí y luego esto de aquí o sea de aquí se está emitiendo frecuencia y soca la energía soca en la frecuencia esa que se están emitiendo desde aquí ahora bueno mira cómo llega hasta aquí descuartizado esto es una trituradora podría decir esto de aquí fijaros porque es que sale como desde estos tres puntos de en realidad porque aunque también puede ser radar aquí algún radar que haya aquí no no porque fijaros esta parte de aquí a ver dios lo que es españa nada que lo dejan seco hasta las islas colega ahora esta gente mira cómo se crea una cúpula alrededor de energía un círculo ahora esta gente de aquí y esto de aquí colega las líneas está recta yo creo que será emitiendo a estos son químicos sí hay un montón de estela pero fijaros en cómo lo han mantenido colega mira 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 ya la fuerte o lo que ha llegado aquí y esto lo ha amplificado colega y cuando llega ahí se amplifica hacen como de repetido esto es lo que viene y se amplifica desde ahí es que si os fijáis esto que viene modifica veis mueve esto mueve esta energía de aquí y luego cuando pasa deja deja de moverse fijaros o sea hace un pulso cantidad y mira mira mueve la energía veis para abajo y ahora cuando pasa que es como como un grosor de todo esto cuando pasa deja de moverse eso pero ya se ha llevado la energía y ahí amplificado colega a ver ojo aquí para encontrar algo cagate colega tengo que abrir la ventanilla del avión para que no haga tanto calor esto es un calor natural hombre con las estelas que están tirando es un calor natural naturalmente que las estelas crean calor bueno pues algo tiene que haber por ahí ay papacito donde está nene oye oye de regadío ah ya esto lo miré yo la otra vez pero no me acuerdo si encontré algo para tomar por culo me voy para atrás me voy para afuera a ver eh da lo dejo ahí amargante ja 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 ¡Hé!